Cotex sabe que el 75% de las mujeres ha sentido alguna vez miedo a mancharse por la noche. Acá te decimos cómo evitarlo. Regla 1. No te muevas en la cama. Regla 2. Evita sabanas blancas. Regla 3. Usá mucha ropa interior. O mejor, viví tus propias reglas. Las nuevas toallas Cotex Evolution tienen una novedosa forma más anatómica que se adapta a tu cuerpo y un centro azul de absorción más rápida para una protección superior durante toda la noche. Cambiate a Cotex y comprobá la diferencia.